Gracias a la colaboración entre las Fiscalías Estatales de Justicia de Chiapas y aquí de Oaxaca, se logró la detención de este sujeto, que en septiembre del 2020 intentó asesinar a una mujer y a su hija en una casa de San Felipe del Agua, al norte de la capital oaxaqueña. A través de una investigación especializada en delitos de género contra la mujer, que realiza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y la colaboración interinstitucional con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, se logró ejecutar una orden de aprehensión en contra de un hombre por el delito de tentativa de feminicidio cometido en la región de los Valles Centrales. De acuerdo con el expediente penal, los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2020, cuando las víctimas, una mujer adulta y su hija, se encontraban en su domicilio localizado en San Felipe del Agua, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, a donde llegó el agresor, quien atacó a ambas provocándoles lesiones. El caso quedó a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer, por razón de género, que aplicó los protocolos y técnicas de investigación para la resolución de casos de tentativa de feminicidio, que condujeron a la localización del probable responsable, quien se encontraba en el estado de Chiapas. Tras la captura, se efectuaron los trámites pertinentes, por lo que el imputado fue trasladado a la ciudad de Oaxaca, para ser puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que determinará su situación jurídica. Franco Arteaga, Noticias N Más.